Cubanaza, gracias por esta conexión virtual vía Skype para aclararnos las dudas que tenemos acerca de este verbo. Adelante con tus instrucciones. Sí, mira, muchas personas me preguntan, Osman, sobre el uso del verbo haber. En otras ocasiones me refería a su carácter de verbo impersonal. Pero ahora vamos a hablar sobre AIGA. Se puede decir AIGA, existe esta palabra en el diccionario. Por tal motivo, les traigo, como ustedes van a ver hoy en mis láminas que yo traigo, como yo soy maestra, yo vengo con mi clasecita preparada, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre si existe o no AIGA o si es correcto, sobre AIGA como el verbo, AIGA con Y y AIGA con L. Es decir, con doble L. Y el AIGA como sustantivo, no como verbo. Y AIGA sin H que también son sustantivos. Para que no haya confusiones y no tengan errores de ortografía al momento de escribir estos verbos o estos sustantivos. Lo primero que vamos a decir que AIGA existe, pero es un sustantivo, no es un verbo. Y les voy a enseñar qué es un AIGA. Miren la foto de lo que es un AIGA. Resulta que en España, durante la guerra civil, hubo una serie de gente que a través del mercado negro hizo mucho dinero, pero eran personas que no tenían una buena preparación académica ni cultural, pero eran muy ostentosas. Entonces ellos llegaban a las concesionarias de auto y decían de manera general, dame el carro más caro que AIGA. Y entonces ahí surge llamarle a ese tipo de carro AIGA. Es un sustantivo para designar un carro muy ostentoso, muy grande, muy caro. Como decir un Mercedes Benz ahora, ¿verdad? Entonces eso es AIGA con H, un sustantivo que se crea por el mal uso del verbo haber, porque en realidad el uso correcto del verbo haber para usarlo en presente del modo subjuntivo es HAYA con H y con Y. Como podemos ver en la lámina número 02, ahí nosotros tenemos HAYA, ¿ven? Dame el carro más lujoso que HAYA. Ojalá haya buen tiempo hoy. Eso es un uso correcto. Pero tenemos HAYA con LL, que no es el mismo, es otro verbo, es otro verbo. Pero este HAYA es sinónimo de encontrar, ¿verdad? No sé dónde se HAYA mi collar, es decir, no sé dónde se encuentra, no sé dónde está. Y este O, man, va con H también, pero con doble L. Por favor, no confundir HAYA con Y de este otro HAYA. Ese está claro, ¿verdad? Por supuesto, cubanaza. Pero nos queda otro, papi. Nos queda otro. Nos queda el HAYA, que se escribe igual que el verbo haber, pero es un sustantivo. Este sustantivo no solo es el nombre donde ustedes saben, se hacen los litigios por los conflictos limítrofes allá en la HAYA, sino que viene dado por un árbol. Hay un árbol que se llama así, HAYA. Es un sustantivo, y según la Real Academia, es un árbol que crece hasta 30 metros de altura, ¿verdad? Tiene un tronco grueso, una capa redondeada, y como ves, las hojas adquieren un color rojizo muy lindo. Entonces, esto es un sustantivo, el sustantivo HAYA. Y voy resumiendo, tenemos el sustantivo HAYA, que no es verbo, solo es sustantivo. Para referirnos a un carro muy ostentoso, tenemos el verbo HAYA, presente del sustantivo. Para referirnos al verbo haber, tenemos HAYA con doble L para referirnos a encontrar. Y tenemos HAYA, que se escribe igual con H y con esta Y, y que es un árbol, ¿verdad? Y por último, y menos importante, tenemos HAYA sin H o AYO, según la marca de género, y que es muy fácil, es lo que en Nicaragua ustedes le llaman China, o institutriz, o en Nicaragua no le llaman HAYA. Sin embargo, existe en el idioma español esta palabra, y es la persona encargada de cuidar y custodiar niños para su crianza y educación. Aunque en la literatura sí aparece, no es de uso muy frecuente. Por ejemplo, José Martín, el poema Los zapaticos de rosa, dice en un momento, el Haya de la francesa se quitó los espejuelos, para referirse a una institutriz. A propósito de esto de China, te voy a hacer brevemente un cuentecito. Cuando yo fui por primera vez a Cuba con la niña, con Malva, que tenía siete años, ustedes saben que en Nicaragua dicen chinear, ¿verdad? Por lo que las chinas eran las que cargaban los... Entonces, de momento, íbamos por el malecón de La Habana, empieza mi hija a llorar, y dice mi sobrino, tía, no entendemos qué dice. Y entonces, ¿qué dice la niña? Dice, chineame. Y ustedes saben lo que le hacían los primos cubanos, le hacían así en los ojitos. Ellos creían que ella quería ponerse china. Entonces, decía, chineame, chineame. Y le hacían así en los ojitos, porque en Cuba se dice, cárgame, ¿verdad? No chineame. Entonces, nadie sabía que estaba hablando Malva. Entonces, la china es la Haya, ¿verdad? La institutriz, la Haya, esa que está dedicada a cuidar y criar a los niños, educar a los niños, y va sin H, y es con género masculino y femenino. Resumiendo, no es lo mismo, Haya, que sí existe, Osman. Hay gente que dice, Haya no existe. No, sí existe. Y es un sustantivo para referirse a un carro ostentoso. Haya con ye, que es el verbo haber presente del subjuntivo. Haya con doble L, el verbo encontrar. Haya como sustantivo para referirse al árbol. Y también Haya, para referirse sin H, a una institutriz. Entonces, esta es mi recomendación del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad para que usen bien el verbo haber y no tengan errores de ortografía. Pueden ampliar el contenido, Osman, en la página de Cuarto Mono en Facebook. En esta revista, en la sección Mono oculto, sale todos los martes la misma columna que yo explico en Voz TV para que los lectores puedan profundizar. Además, en mis redes sociales, yo también las anuncio. Tu Anasa, voy a recortar mis tiempos de alumno cuando me corregías los textos. Por ejemplo, si yo digo, espero que mi camarógrafo no se haya perdido en el aeropuerto de Las Vegas, voy a escribirlo con H y doble L el verbo. No, ahí es el verbo haber como verbo auxiliar. ¿Ya? Perdido es el verbo de referencia. Haber es el participio. Entonces, ahí haya, ¿verdad? Haya perdido. El perdido es el participio. Hayas el verbo haber auxiliar. Eso es una perífraze verbal. Entonces, yo digo, espero que hayas tenido buenas vacaciones. Espero que hayas venido, etcétera. Ese es el verbo haber. Ahora, el de encontrar es, ¿verdad? Aquí no se haya la vacuna. Sí se haya. Yo hoy voy a ir a vacunarme, don man. Es muy importante, cubanaza. Hay que acudir a vacunarse. Uy, es que ya yo estoy loca por irme para usted ver los martes. Ya yo no sigo encerrada. Mira, mi amor, tú eres libre como el viento. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Yo me tengo que vacunar para ir a ver a Marlene, a Masaya. Por supuesto. Un saludo, cubanaza, de toda tu familia asoleada. Gracias por esos saludos para mi madre, que siempre te recuerda con mucho cariño. Y te esperamos virtualmente la próxima semana. Claro que sí. Un beso, mi amor. Gracias. 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 Gracias.